Ramón Antonio Berríos Ortega y Keilin Joel Espinosa de 24 años de edad fueron deteridos durante una persecución policial en el parqueo del Palí de la Pedelache. A ellos se les vincula al delito de robo con fuerza bajo la modalidad de chapeo en vehículos. Su último atraco fue la noche de este martes frente a la Universidad de Ingeniería Uni. Lo que estamos haciendo es persiguiendo aquellos elementos delincuentes que se dedican a cometer fechorías como este par de elementos que se dedican a cometer robo con fuerza en la modalidad de chapeo. Anoche, de acuerdo a las investigaciones que nosotros realizamos con los equipos de inteligencia, cometieron un robo con fuerza frente al parqueo de la Uni. Este mismo vehículo fue captado por una cámara. De acuerdo a los indicios que nos daba la cámara, le dimos seguimiento y el día de hoy los venimos siguiendo desde una casa donde estaban ubicados en Lomas de Guadalupe. Se ubicaron en una zona acá en un centro comercial donde pensaban cometer otro robo. Detectaron la presencia de las patrullas y se trasladaron para este punto. Los detenidos viajaban en este vehículo que es rentado y a través de la inspección encontraron varias herramientas que utilizaban para supuestamente chapear los automóviles. De acuerdo al jefe de seguridad pública de Managua, comisionado mayor Sergio Gutiérrez, ambos sujetos tenían varios delitos pendientes. Los rentan para cometer este tipo de delitos. Tienen antecedentes de robo con intimidación, robo con violencia y hurto. De tal manera que esté la policía que está trabajando por la seguridad de la familia y la comunidad nicaragüense. El equipo técnico de investigación trasladaría a los detenidos a la estación policial número 1. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jero Castillo.